Hoy ya es mañana, no me despiertes, déjame así, prometo no molestar Uy, la persiana, me destapaste, sabes, me tendría que levantar Te mentiría si dijera que me importa por mí que llueva Cierra los ojos para invocarte, ventajas de tener mucha imaginación Estás dormido, estás conmigo y las palomas se cuelan en la canción No me interesa lo que pase ahí fuera No me interesa la crisis financiera Por mí que llueva